En este sitio hay una vegetación especial que caracteriza las condiciones climáticas de toda esta gran parte de la cuenca del río Grande. Si vemos la vegetación hacia la ladera, más alto en la ladera, lo podemos ver claramente que es un clima seco. Eso quiere decir que en el periodo de lluvia las precipitaciones aquí son muy bajas. Pero en el gran paisaje es un territorio que está afectado especialmente por las condiciones climáticas. Pero aparte de eso, es importante notar que el hombre lo ha intervenido. No lo ha talado completamente, pero ha metido ganado. Aquí hay ganadería. Es fresco, no estuvo aquí el ganado hace tiempo, no, está ahora el ganado acá. Y esto hace que las pequeñas herbáceas sean consumidas por el ganado y predispone el territorio para la erosión. El clima y el hombre, entonces, predispusieron este territorio a que sea altamente vulnerable a la degradación. Gracias. 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 Gracias.